¡Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston! Yo soy Shark, continuamos con esta historia de Doom Eternal, ya me andan construyendo al malísimo muchachos, ya lo llevamos persiguiendo por 15 días más o menos, llevamos un ratote esperando este duelo del que seguramente voy a salir pero entre lágrimas muchachos, la verdad, la verdad, ¿para qué chingas estamos aquí este mintiéndoles, no? Puede ser que aquí sea mi final muchachos, de una vez les digo, de una vez les aviso, ya lo veíamos que lo tenían medio construidillo, ya tenían dos que tres cosas hechas, siempre me acerco con cautela muchachos, ustedes saben, un diario, pensé que si lo tomaba me iban a aplastar, déjame ver, buenas, ábranme por favor, me están poniendo todo muy tranquilito, muy relax, hasta vidita toda la onda, ok, nada más, pensé que me ibas a aventar un pinche, uy wey, pensé que me ibas a aventar un choro mareador, venga, estoy listo, muchas puertas, que más hay por aquí, venga muchachos, el duelo se acerca, por fin, un carnal de, de, de mi talla, chingado, de algo así pesado, carajo, que lindo, pues yo digo que si, ah caray, aunque se les creía extintos, tú tenías uno guardadito ahí, va, para acabar con el Slayer y sus tentineros de la noche en las cruzadas, sin vías, hijo de su madre, me ha introducido ciertas mejoras en su diseño, tendido a disfrutar de mi obra maestra, me lo tunearon y toda la onda, hijo de su madre, me soy mamadísimo muchachos, a la madre, y tiene escudo el hijo de su madre, es con el, Tengo A lot of fear El cazador infernal Es un demonio super pesado Que ataca con misiles buscadores De largo alcance de vértebra de perro Su escudo y deslizador Son puntos débiles Destruye el escudo con el fusil de plasma Y se activa en algunos momentos Si esto es el deslizador Vamos a ver muchachos Vamos a ver Se viene lo bueno Se viene lo mas pesado Venga Es acá abajo Es acá abajo Vertebra Aguanta Hijo se la voy a poner Venga Tenemos que estar concentrados muchachos Tenemos que movernos Ya saben Como dije en alguna otra serie Moverse como mariposa Picar como abeja De verdad te pinche abejota lo cayó De transportación muchachos De demonio me estoy pudriendo Ah ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí hay algo Vente 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 Venga Madre ¿Dónde estás perro? ¿Dónde están perros? A la madre Todos me entraron Pero con rabia muchachos ¿Dónde? Tengo mucha madre Pendejo Aguanta 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 Ven aquí muchachos Que me estoy muriendo Dame vida Dame vida Dame 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 más Dame más Tú también Corre 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 Uye Hijo de la ch... Me entran todos muchachos Aguanten 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 Ya está Aguanten 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 Oh mi Dios Oh mi Dios Estoy sufriendo muchachos Estoy sufriendo Como Magdalena Oh No Oh mi Dios Me entró todo No Quítate Quítate cabrón Quítate Salta Salta Eso Demonios muchachos Esto no está muy cabrón Espérate 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 Mijo Espérate Ándale cabrón Ándale papá Ándale Ya no tiene Ay pendejo El otro lado No no El otro lado Pendejo Oh Oh shit Oh shit Uy Quiero de ahí Jejeje Corre 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 No 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 Corre 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 Agárrate de ahí Aún nos vamos Agarra todo Lo que encuentro No ¿Quién me asesinó Por la espalda Perros asquerosos Oh mi Dios Esto está muy cabrón Muchachos Están muy cabrón A ver cabrón A ver cabrón Chinga No maldita sea Se la sabe ese cabrón Maldita sea Muchachos Silando Calabaceando Pero nivel Oh hijo de tu pinche Man Oh shit Ah shit Se la sabe el cabrón A ver si le di Si le di Si le di Aguanten Aguanten No madre No explotes cabrón Ahorita menos Chingao Muchachos Muchachos Aquí me asesinaron Qué feo Quién sea Por qué chingados Aguanten 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Necesitamos esa madre Eso ¿Dónde estás papi? ¿Dónde estás chingao? Ah shit Ah shit Eso Eso Vale papá Vale Comas ese también Ah no mames Me entraron todos Cabrón Ah Oh shit Yo quería huir A la madre 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 Con cariño Muchachos Oh my fucking god Oh shit Ven aquí Ven aquí Ah shit No No necesito más Necesito más Ven aquí perro Oh shit Oh no 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 Me tragué ese Me tragué ese Pero con todo Y las potatoes Muchachos Salud escasa Tenía Aquí estamos Aquí estamos Mérate perro Espérese Espérese Ustedes que me bajan Un chingo cabrón A ver Ahora sí Vamos Podemos volver A intentar darle En la madre A este carnal Where are you? Ay ya vi los misiles Cabrón Aguanta 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 Me quedo paradito Muchachos A la madre Espérate Mijo Espérate Mijo Ahí estás Perro Ahí estás Perro Oh my fucking god Oh my fucking god Estoy muy nervioso Ya voy Ya voy Ya voy Ya está Poquito Ya está Poquito Arriba Se ve Muchachos Arriba Se ve Se alcanza A observar A la madre Oh my goodness Allá voy Aguanta Aguanta Perrín Creo que ya no tiene Ayudantes Muchachos No, 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 no ¿Dónde estás? Ah no No, no Ven aquí Espe, esperes 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 Tú Estoy nervioso ¿Ves que estoy bien PINCHE nervios? Tú Oh ya no tengo de esa Maldita sea ¿Por qué? ¿Por qué me has Abandonado? Díbelo Ah, perro Hay que sacarle balas Qué idiota Qué idiota Aguanten Aguanten Nunca me sentí tan vivo Muchachos Nunca me sentí tan vivo Dame algo Dame algo Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Allá voy Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ven, 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 ven Ah, que la chingues Con esa madre Ven, ven Ven, ven Eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Oh diablos Oh diablos Ya lo tenemos Ya lo tenemos Tal vez no Donde lo queremos Ah, a la madre Pero lo tenemos Más cerca, ¿no? Eso es lo bueno A la madre A la madre Oh shit No te escondas Cabrón No No seas mamón Oh shit No le digas así Que no la hagas emperrar Porque soy yo El que estoy pagando Los platos rotos Cabrón No seas mamón No seas mamón No seas mamón Voy, 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 voy Necesito No, necesito No, aquí estás Cabrón Ay wey Allá voy Allá voy Allá voy Ay hijo de esa pinche madre Ay hijo de esa pinche madre Tengo mucho pinche miedo Tengo mucho pinche miedo Porque estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Muchachos Tengo toda La adrenalina al full Oh cabrón Ven aquí Espera, espera, espera Te puedo moverme más rápido Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios No seas mamón Tú qué chingados Tú quién eres Carajo No seas mamón No seas mamón Ustedes no Ustedes no Por favor Diosito Sácame de esta Sácame de esta Y te seguro que voy a la iglesia Chingada madre No, no seas mamón No seas mamón No seas mamón Aguanta, 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 aguanta Hijo de esa madre Lo maté Aguanten, aguanten Muchachos Aguanten, aguanten 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 Tiren paro Tiren paro Aguanta, aguanta Ay wey Me fui a meter al mero pedo Pero Oh shit, shit, shit No, no, no Qué pendejo No lo había visto Oh mi Dios Estaba chille Chille Durante todos los malditos capítulos Diciendo Ay pues allá wey Apúrate Vamos a darnos unos modrosos Y veme Veme aquí Chilleando Como nena Muchachos Pues qué le vamos a hacer No, así es esto Ay cabrón Nada, nada Ay cabrón Tengo que estar huyendo Wey Como mojame de ahí Muchachos Ay cabrón Espérate, espérate ¿Dónde estás cabrón? No te veo Wey Ahí estás Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta No seas pendejo Oh la madre No tengo No tengo munición Muchachos Ya voy, ya voy Aguanten, aguanten Que los nervios Son cabrones Muchachos Ay cabrón Ay cabrón Esos mamones Ay hijo de tu madre No, no, no No, no Ay la madre Si lo maté al otro Qué un pedo Ya voy Muchachos Ya voy Ya voy Ah la madre No le di No cabrón No Eso, eso Aguantan 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 Ya muchachos El nervio Está muy cabrón Está muy cabrón Muchachos Es algo que no había Experimentado nunca En mi asquerosa vida Se los puedo decir Así de fácil ¿Dónde estás perro? Es que el wey Ya me huye un chingo Hace rato Se ponía muy cabrón Sobres Ahorita ya me huye Y ya está Uy cabrón Y ya está a punto De turrón Muchachos Ahora si ya vino Dijo No, cual te huyo Pero quiero ver Quiero ver Ay cabrón No, espérame Espérame, espérame Espérame, espérame Si no ustedes Me van a madrear Y me va a dar un coraje Pero de aquellos De aquellos Homie No aguantan No aguantan No aguantan Ay cabrón Oh Dios Oh dioblos Oh Dios Oh el diablo Oh Diosito Quien esté desocupado Ay mándeme a alguien No, porque si Está cabrón Ay cabrón Se mueve bien Pinche loco Ay wey Necesito balas Idiota ¿Dónde estás? Ahí está Que me dé algo De algo Ay qué pinche madre ¿Qué la saliste cabrón? Ahí está, ahí está Me están entrando Todas muchachos Ah, la madre Me quedé sin balas Eso Eso papi Eso papi Muere 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 Perro Bueno Sweet 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 Victory Yeah Todo también Con el pinche madre Ah, ah, ah Ah, ah 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 La madre Oh Mi Dios Ah Diablos ¿Van que aventarme? Oh Por Dios Muchachos Ah, sí Y no se acaba esto, eh Esto no se acaba Sí, a huevo Güey, ¿cómo es eso posible Si estaban en peligro De extensión? Tú lo dijiste Cabrón Tú lo dijiste Maldita seas Maldita seas Tú y tu especie Chinga Doble ¿Cómo chingados no? Si no pudiste Con uno Te pongo dos ¿Cómo chingada madres no? Muérete Y te puedes ir Al demonio ¿Cómo chingados no? Muchachos Maldita sea Es que esto ya es inhumano Bueno Yo sé que no son humanos Pero O sea Chinguen a su madre No seas Mamón Y luego No seas No seas Mamón Y te voy a con toda la bandita No, la buena Las torbosas Chinga ¿Cómo no? De esto se trata Esto Chingada madre De esto se trata Les dije Siempre que sale un güey nuevo Siempre se resulta ser una porquerita Y de repente Ya es Dios Y después Ah, la madre Ah, la madre Ah, la madre Oh, por Dios Oh, por Dios Cantemos Cantemos al sello Muchachos Porque estos güeyes Nos van a dar En la madre Oh, mi Dios Oh, mi Dios Hola Aguanten, aguanten ¿Quién me está pegando? ¿Quién me está pegando? Hola Es que ustedes, cabrón ¿Ustedes? Ándale, perro No te lo esperabas Por Detroit Vamos a ser inteligentes, muchachos Tenemos que serlo Es de ley Aguanten, aguanten ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi arma mágica? Vertebra Vertebra Ah, la chingada madre Contigo Ya no tengo balas de esta Muchachos Ya no tengo balas de esta Aquí vi unas Claro que sí Aquí, perro Shit Venga Uno Uno ya está pudriendo Pero solamente Su primera forma ¡Ay, cabrón! Me vi como en las caries Así que Salían los pinches No voy a dejar que se junten Cabrón Si no, aquí ya valimos Madre Aguanten, aguanten Aquí necesitamos este power ¿Dónde están? Uno de ustedes Nada más Uno Uno, güey Uno Dije de los otros De los chonchotes Uno de ustedes Ahí viene Viene Entraron todas esas chulas Chulas de bonita Chinga No seas mamón Pero dale, mijo Dale que no ves Que esto está Un pedo Vale, perro ¡Ay! ¡Ah! ¡La madre! Llegó tu carnal ¡Uy! ¡Uy! Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten Necesitamos Seguir con esto Seguir con esto Oh La pincha armadurita Llegó a mi pedo Nomás Su carnal Llegó bien emperrado Dijo ¿Qué te metes Con mi carnalito, eh? ¿Qué te metes Con el pequeño Timmy? ¡A la madre! ¡Ah! ¡Ah! Él es Billy ¿No? No es Billy Y Timmy Aguevo Este Este Nombre ¡Uy! Hace rato Tenía la madre Con esto Perro Ahí está ¡Verte! Se me falta la voz Aguanten, aguanten Aguanten No, 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 no No, no, no No chingues No chingues No chingues No chingues ¡Ale perrín! ¡Ale perrín! ¡Eso hijo de tu madre! ¡Ah! ¡A la madre muchachos! Es que no No se vale No se vale Estamos En una situación Asquerosa Situación asquerosa No se vale No se vale No seas mamón No seas mamón No seas mamón ¡A la madre! No, no, no No, no, no Adiós muchachos Adiós Me pelo Me piro yo Vampiro Vámonos, vamos Güey, 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 güey Güey, 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 güey Ah, shit Ah, shit Ahí viene detrás de mí, chinga Puedo sentirlo Puedo olerlo Todo puedo sentir Ah, tú, cabrón Ven aquí, güey Muy pinche nalguita Pues ahora la goma La goma, pero Ven aquí Ah, la madre, me cago No tener combustible Qué asco Ahí viene, ahí viene este perro ¿Dónde estás, cabrón? Es que se esconden Esos hijos de la chingada Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Ya vamos, vamos bien, muchachos Vamos bien, no sé ustedes Yo siento Ay, cabrón Yo siento que llevamos la ventaja No Ah, miento, es gasolina Ah, miento, es esto, esto Esto me hace falta un poquitito Aguanta, aguanta, aguanta Por favor, te lo digo a ti mismo Chat, chat Aguanta, carnal Aguanta, esto Esto va a acabar Esto tenemos Tenemos todo Que ganar, muchachos Ay, pendejo Qué buen madrazo Me metió Eso fue muy traumatizante Muchachos Vamos, vamos Ahora Ahí viene esa madre Ándale Tú, cabrón Adiós Ay, güey Este güey ya me estaba chingando Aguanta, aguanta Tú también andas De pinche chismosito ¿Verdad? Ya, ya está Ya está Ya puedo un poquito más tranquilo Llegarle a este cabrón Ahí está Ahí está Doble, doble, doble Qué bien, pues es bueno Venga Venga, muchacho Venga Andas muy chido en tu carrito ¿No, cabrón? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué te va a acabar este pedo ahorita? ¿Qué te va a acabar este pedo, hijo? Ay, me está matando No, seas mamón Ahí está Ay, güey Ay, güey, muchachos Estoy sudando Esto debería de contar como cardio, carajo Como cardio Oh, rayos Oh, rayos Oh, diablos Oh, cielos Aparecen muchas chingaderas Vamos ¿Dónde está? Ah, ya lo vi, ya lo vi Es que de repente me aparecen por detalle Ay, de su leche madras Que medio Ah, cabrón Hay alguien ahí Ah Ya, muchachos Ya estamos, ya estamos No desesperéis El chiste Es no llorar mucho ¿Saben? Con eso tenemos Verteba No tenemos vida Podemos morir aquí mismo Vamos, vamos Tenemos un poquito Tenemos un poquito Por aquí andaba este carrer Sí, agua Venga, venga, venga Esquivando las balas Esquivando los cohetes Esquivando el poder ¡Bum! Esto está bien Chicos, madre, una vez también ¡Bum! ¡Bum, chacalaca! Eso, eso ¡Sepárate, chico! Eso, eso es todo ¡Caramba! Ya estamos, ya estamos del otro lado Me siento, me siento Más tranquilo Bueno, no tanto Pero allá vamos Allá vamos, muchachos Espérate, espérate Estoy aquí Ya les dije Ya les dije Yo soy un sujeto Que juega Muy tranquilo La neta Me gusta pasármela tranquilo No me gusta Sufrir tanto En los puntos Juegos Pero aquí estoy Aquí estoy Siendo frente Al que falta ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, perro? Ya me siento Un poquito más confiado ¡Órale, mijo! Ay, no le acomodé nada Ahí está, ahí está Le di uno bueno Le di uno bueno Eso parece Vertebra, vértebra Eso He venido todo atrás de mí Sí, cómo no El chiste es tener siempre La mirada en todos lados Tener ojos detrás De la ¡Cabezas! ¡Ojo! 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 Cómo no, chico Cómo no Es más te voy a quemar ¡Cabrón! ¡Ven aquí! ¡Shit! ¡Hola! ¡Hola! No, 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 busca quizá Un mayor poder ¿Cómo estás, muchacho? No es que lo ayuden En su noble lucha Entonces tenías tres, mijo Adiós, adiós, adiós Mucha charla Mucha charla Me hiciste sufrir, cabrón Me hiciste sentir Una hormiguita, chinga Cuando soy un Maldito poderoso Órale Un cambio ahí Para que te compres un chesco, mijo Vámonos Vértebra ¡Oh, mi dios! Sacerdote del infierno Eliminado ¡Ah, qué rico y qué delicioso Es estar otra vez Tranquila, muchachos! ¡Ah! ¡Ah, la madre! Ya sin cabrón, ¿no? Sí, por fin, Vega Te encargo, ¿no? Y mi pueblo sobrevivirá Ándale Pues Vamos a ver, ¿no? Mi trabajo Estoy cumpliendo solo mi trabajo Para el que me contrataron No sé quién me contrató Pero, pues, en eso estoy Ajá Hija de tu madre Vas a ir Hasta Vas a mandar Hasta Juan del Demonio Vas a ser y hasta allá Bueno Hijo de su madre Estaba en Europa Pues ahí está, muchachos Por favor Sí, te encargo ¡Uf! Qué buena onda Que no se quería sin ti, Vega ¡Ah, demonios, muchachos! Podemos descansar Mira, puedo llegar a mi casa Quitarme las bototas Ponerme mis pantuflas ¿Cómo chingados, no? ¡Ah, diablos! Mira nada más Qué bonito Vamos a escuchar un poco de música Bueno, no después A ver dónde tenemos que ir ¡Ah, no mal! Me siento tan pinche alivio Estoy sudando Estoy sudando Pero amares Muchachos Asquerosamente amares ¿Qué demonios es eso? Díganme Díganme ¿Qué demonios es estar sudando De esa pinche manera? El mouse está así Todo asqueroso ¡No, no, no! Otro pinche pedo ¡Ah! Pero bueno Seguramente aquí vamos a dejar Este capítulo Vamos a ver qué demonios Nos piden hacer Pero estuvo bueno, ¿no? Estuvo bastante locochón Ah, bueno Ok Ahí no tenía que ir, muchachos Se dieron cuenta Pero bueno Usar batería Ahí está vemos Ahí está Primero hay que ir Por lo que nos piden Y ahí está vemos Qué trance Pero bueno Aquí vamos a dejar Yo creo Este capítulo, muchachos La verdad Estoy tenso Hasta el demonio Pero mira Nos van a dar Un nuevo arma ¡Oh, my fangia! Destruye el supernido Sangrinto Mira nada más La lista adquirida ¡Oh, my Dios! ¡Oh, my Dios! ¡Aquí nos quedamos Con esta armota Como chingados! ¡Oh! Muchachos Si llegaron hasta aquí Consideren suscribirse Y si algo les gustó De este bonito Y desmadroso video Y nervioso video Denle un like Sería muy considerado De su parte Vaya Yo soy Chad Nos veremos En una siguiente aventura En el mundo de Doom ¡Nos vemos! ¡Bye!